Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Psicoanálisis y poesía Publicado en la revista Oliverio, septiembre 2003 A modo de síntesis, digamos que Miguel Oscar Menaza que está en Buenos Aires para presidir el 14 Congreso Internacional de Grupo Cero es poeta, psicoanalista y pintor tiene publicados más de 30 libros algunos en Buenos Aires y la mayoría en Madrid de poesía, de psicoanálisis y de narrativa su primera novela tiene un título digno de contarse Novela Rosa y es el creador de esta articulación entre poesía y psicoanálisis que a continuación explica en este artículo que seguramente arrojará algunas luces y algunas sombras Son lúmpuses Antes de nada, podríamos decir que cuando todo está destruido o es imposible la única posibilidad es poética frase que nada tiene que ver con que un verso pueda ofrecernos alguna posibilidad cuando todo está destruido o sea hecho imposible sino más bien que llegados a este límite de animarnos es en el abismo creativo de lo poético donde seguramente al hundirnos en él una nueva posibilidad se abra para nosotros sometida a leyes inexorables la palabra hace sus estragos ella es impune se combina con todo ama desaforadamente las imperfecciones su ser es todo tiempo en este estado todas las combinaciones de la palabra generan poesía para ello es necesario que las formas espaciales topológicas último lujo de la razón contra lo poético humano estallan en fragmentos la forma será sin más las deformaciones que la violencia de los tiempos combinándose le imponga gozando como una mujer dejándome llevar escribo de lo que nadie sabe soy ello capaz de engendrar lo que circula no soy idéntico ni siquiera a mí mismo mi lugar es la muerte psicoanálisis y poesía dos interesantes miradas sobre la vida de los hombres que como toda mirada única o doble ya que el doble es consecuencia y máscara de lo único son insuficientes en ellas todo es infinito en los contornos de un universo finito dos miradas extraviadas en ser siempre una novedad y sin embargo hablar solamente escribir solamente dos formas privilegiadas de lo único iniciar algo también es morir y si no se han hecho las cosas a fondo podrá más la sangre que las palabras solo en el paroxismo solo en el paroxismo de su ser humano un hombre es palabras el resto del tiempo carne excrementos grandes pasiones de antiguo nivel hundido en esa posilga el hombre puede morir de cualquier cosa hasta de rabia tengo toda la paciencia que tiene que tener un árbol perenne se imaginan esa solemnidad y no soy como dicen algunos de mis versos un pájaro cantor sino más bien cientos de pájaros cantores anidan en mis propias entrañas soy por eso la madre de lo que canta en cada pájaro cantor y lo que crezco contra el tiempo hace efímero el vuelo de los pájaros me llaman poesía cuando hablamos de poesía no hablamos de una poesía que nos descubra el centro del amor sino de una poesía que produzca amor en los hombres más que una ciencia para descubrir sentidos una ciencia que no deje tranquilo ningún sentido ninguna verdad un método que más que revolucionar se revolucioné y hoy no he venido a preguntarme por mi ser porque yo es cero tampoco vine a preguntarme por vuestro ser porque en vuestro ser anida la sustancia de mi carencia y ese deseo de plenitud es vuestro ser y tampoco vine a preguntarme por los astros celestes que surcan el espacio diario porque no es de las posiciones que ocupamos en el espacio ni aún del topológico de lo que hemos venido a hablar sino precisamente de lo que a todos sobrecoge y a todos por igual el tiempo de nuestra relación la historia de vuestra transferencia que los poetas legislen con sus versos la vida de los hombres y que los psicoanalistas expliquen diríamos de una manera magistral los mecanismos intrínsecos de dicha legislación no son todavía pruebas suficientes para que sigamos galardonando a nuestros poetas y a nuestros psicoanalistas y sigamos recluyendo a nuestros locos en los manicomios o sus sustitutos no siempre diferenciados claramente de la fuente de la cual provienen doña poesía la dueña de las palabras porque ella la poesía es la indiscutible dueña de las palabras más aún que la propia locura del simple hablar en donde cada vez que pronunciamos una nueva palabra adviene a nosotros un nuevo sentido aunque no lo sepamos porque la poesía es la que legisla ese saber y ese no saber y es en la poesía donde el deseo y la locura plasman su ser se sabe de antaño que la poesía mucho antes de que las matemáticas dieran un nuevo rumbo a la humanidad hablaba de una voz más acá de Dios y sin embargo humana y la poesía como sin razón como estallido sangrante en medio de cualquier vida de cualquier frase de cualquier historia aún como sin razón cuando los más ambiciosos tratando de hacerla más aceptable la transformaban en filosofía quiero decir que mucho antes de que la locura hablara por sí misma la poesía habló por ello por ella la diferencia entre la escritura y lo que el hombre que escribe puede con su vida es un drama que hasta ahora solo pudo ser solucionado con la muerte la locura o la terrible enfermedad en todos los malditos o en aquellos que sin llegar a serlo lo ambicionaba la vida de la escritura es la vida de la escritura y la vida del escritor es un mínimo inconveniente que la escritura supera en todos los casos pretender hasta ahora por lo menos hacer concordar la vida de la escritura con la vida del escritor es en todos los casos llenar la escritura de opacidades si la escritura es decir la formación material histórica de la producción del lenguaje escrito ha de ser materialidad de toda producción científica y literaria no ha de ser ella la que se verá sobredeterminada por el sujeto psíquico que ella misma utiliza en su realización sujeto que padecerá al caer bajo la sobredeterminación del sistema escritura un desvío precisamente en aquello que por ahora le determina como sujeto del inconsciente y como sujeto de las relaciones de producción la escritura no respeta ninguna enfermedad ni ninguna posición de clase ella dispone de sus propias categorías ella otorga posiciones de clase que nada o muy poco tienen que ver con los sistemas de producción imperantes las leyes de la escritura no son siquiera las leyes del lenguaje así que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje será una cosa y si está estructurado como una escritura será otra escribir de aquello que nos enseguece para usarnos en su desarrollo es fuerte algo así como intentar detener mi propia circulación sanguínea para estudiarla ella no se lo permitirá a nadie detener su curso para que alguien pueda poseerla para que alguien pueda decir algo de ella antes de que ella misma produzca sus sentidos ni me lo puedo imaginar y sin embargo sé que sin imaginación será imposible insistiré se ve que todavía me dan miedo nuevas combinaciones Edipo todavía me domina todavía estoy esclavizado a dos ilusiones tener el valor tener el falo todavía deseo solo ausencias soy un amante de la inmortalidad temo la infinitud prefiero que el mundo siga siendo un poco de dinero y la fotografía de mis familiares muertos pretendemos una página en blanco permanente ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra hemos aprendido que la bestia de la poesía no puede ser saciada por ningún dinero aunque su confort sea el más alto ni por ningún sexo aunque su promesa sea la más bella por eso decimos que la bestia no habrá de morir la poesía nos acompañará hasta el final y nada de versitos porque la poesía es una manera fuerte de vivir en el mundo una manera valiente de los terráqueos de mostrar lo que habrá sucedido queda claro que si estará al final tendrá que estar en el principio y eso es el orden que poesía y psicoanálisis proponen el orden poético la jerarquía de una lectura poética que no pueda ser comprendida sino por aquellos a quienes va dirigida una lectura cuyo procesamiento produzca una escritura nueva que señale de un modo definitivo que en el siglo XX algo ha pasado poesía y psicoanálisis muy bien aplausos muy bien aplausos